Estimados suscriptores, hoy queremos compartir con ustedes un fascinante estudio que arroja luz sobre uno de los misterios más perdurables del mundo, el monstruo del lago Ness. Desde la década de 1930, el avistamiento de supuestas criaturas desconocidas en el ACNESS ha capturado la imaginación de la gente, pero hasta ahora no se ha encontrado evidencia concluyente sobre su existencia. Un científico británico, Flo Faxen, realizó un estudio publicado en la revista JMIRX vio para analizar si el monstruo del lago Ness podría ser una anguila gigante, una de las teorías más populares que se han planteado. Sin embargo, utilizando estimaciones del tamaño del monstruo y datos de capturas de anguilas en el lago Ness y otros cuerpos de agua dulce en Europa, el estudio desafía esta teoría. El análisis reveló que las anguilas gigantes, incluso las de un metro de longitud, son poco probables de encontrar en el lago Ness, con una probabilidad de aproximadamente uno en cincuenta mil. Además, las anguilas mucho más grandes, como las de más de seis metros, son prácticamente inexistentes en el lago, lo que contradice la idea de que estas criaturas explican los avistamientos de animales más grandes. Aunque el estudio no proporciona una respuesta definitiva sobre el monstruo del lago Ness, aporta un nivel de rigor científico y datos a un tema que ha sido objeto de especulación y folclore durante décadas. En resumen, la búsqueda de la verdad detrás de este misterio continúa, y estudios como este nos acercan a una mejor comprensión del fenómeno. Nos recordó que la ciencia puede ser una herramienta valiosa para explorar lo desconocido y desafiar creencias populares. Agradecemos su apoyo y los invitamos a mantenerse informados con nuestras noticias y actualizaciones.